Música Eras un tierno sueño del que nunca quise despertar Te lo dice Claudio Morán, mamita Música Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas de dolor como un niño derramé Y esa noche añoré lo más puro de ti Y no pude contenerme y lloré por ti Y yo más te amé Y yo más te amé Música Tu rostro, tu sonrisa, aquí en mi mente yo veía Y entonces como un loco quise arrancarte de mi ser Mas no pude olvidarte y sufrí por ti Y esa noche te soñé una y otra vez Y yo más te amé Y yo más te amé Música Que se dice mi gran amigo Miguelito Laura Ay mamita que sabor Música Música Mas no pude olvidarte y sufrí por ti Y esa noche te soñé una y otra vez Y yo más te amé 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 Más te amé